Y el regalo de la familia para el abuelito Antonio es... ¡Ah! ¡Una cámara digital! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué regalazo! Pero tienes que estrenarla ya. Es muy fácil. Con este botón la enciendes, miras en la pantallita y con este tomas la foto. ¿Así de fácil? Bueno, alístense para la foto. A ver, todos digan... ¡Whisky! ¡Ay, qué desastre! No te preocupes, abuelito. Seguro que con un par de clases lo logras. Si tú me enseñas, yo hago el intento de aprender. Bueno, vamos a empezar por el encuadre. Tienes que asegurarte que todo lo que quieres capturar está en la pantalla. Una vez que ya tienes el encuadre, puedes acercar o alejar la imagen por medio del zoom. Presionas acá para acercar y acá para alejar. ¿Y qué botón uso para enfocar? En casi todas las cámaras digitales el enfoque es automático. Solo tienes que presionar unos segundos el obturador antes de tomar la foto. Pues Felipe salió con cabeza y todo. ¡Vamos progresando! ¡Muy bien, abuelito! Para el próximo cumpleaños pido el curso de fotógrafo profesional. Pero no tienes que esperar tanto para eso. Hay muchos sitios en internet que ofrecen cursos de fotografía gratuitos. Si quieres, te ayudo a buscar. Vamos a buscar en Google cursos de fotografía online. Pero esa página está buenísima. Se ve muy completa. ¡Me voy a poner a estudiar ya mismo! Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución.